Vamos a ver, ahí está cargando. Te digo cuándo arrancamos. Empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial desde Colombia. Un saludo especial a todas las personas que en este momento se encuentran es viéndonos por las redes de Facebook de Epicentro. Esta radio online que está marcando la diferencia a nivel de medio de comunicación en la región de América Latina y del Caribe, por ser la primera radio online que trata temas relacionados con la protección civil, la gestión del riesgo y la resiliencia y que hoy nos complace en este día 15 de octubre el poder presentar nuestro programa 100 líderes en resiliencia a través de Epicentro Colombia. Un saludo para nuestro director Héctor Paz allá en Ciudad de México y a todos los epicentros en todos los estados de México, Epicentro Salvador, Epicentro Argentina, Epicentro Ecuador. Y les envío un saludo y un abrazo muy grande. El día de hoy tenemos a un gran invitado, a un gran ser humano, una gran persona, un líder en resiliencia, Eduardo Vélez Soto. Eduardo viene desde hace muchos años desarrollando diversas temáticas de la gestión del riesgo de desastre en Colombia y ahora lo está haciendo a nivel internacional. Quiero darle un saludo muy especial a Eduardo Vélez, el líder en resiliencia. Hola, Eduardo. Hola, gente. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, muy buenas noches en Colombia a toda la audiencia y pues muy agradecido por este espacio tan importante y gracias a Epicentro Radio que siempre está contribuyendo a la resiliencia, siempre está en la atención de todos estos mensajes que tienen que ver con la gestión integral de riesgo, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y a nivel internacional. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Pero Eduardo, dinos quién es Eduardo Vélez. Cuéntanos un poco de ti, de cómo llegaste a este tema de la gestión del riesgo, cuál ha sido tu trasegar por esta vida. Gracias, Henry. Bueno, mira, el tema de la gestión del riesgo de desastre, el tema del servicio público, ha sido un tema de vocación. Yo pienso que inicié, como hace los ocho años, siendo, me llamó la atención ser bombero, bombero voluntario de mi ciudad. Yo nací en Ibagué, Tolima, y, pues, yo veía a los bomberos que hacían un servicio excelente a la sociedad y yo quería ser bombero. Desde pequeñito quería ser bombero y a los ocho años, cuando pude serlo, ingresé, pues, al cuerpo de bomberos voluntarios de mi ciudad, en Ibagué. Allí aprendí muchísimas cosas, ¿no? Entre otras cosas, a conocer nuestras comunidades, a conocer estas personas que ya no estaban en casas bien organizadas, sino que estaban en casas, en sitios bien vulnerables, que teníamos que ir a ayudar. Aprendí esa ayuda, cómo llevar esa ayuda humanitaria. Y ahí mismo pudimos también, o tuvimos más bien, la oportunidad de capacitarnos en diferentes aspectos, en búsqueda y rescate, en primeros auxilios. Y así fue pasando el tiempo entre mi formación secundaria y los bomberos. Hasta los catorce años, aproximadamente, estuve en el cuerpo de bomberos de mi ciudad. Después pasé a ser del ejército. Ingresé a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba a terminar, pues, la secundaria. En ese entonces podíamos terminar la secundaria siendo menores de edad en el ejército. Estuve allí por espacio de dos años, mientras que me graduaba de secundaria. Después, pues, fue una decisión importante en la vida, ¿no? ¿Qué carrera quiero hacer? ¿Qué carrera voy a continuar? Pues, a esa edad de 16 años, ya bachiller, y no, yo quiero ser militar. Ya estoy en el servicio, pero agregado a eso, entonces, ahí había como una serie de líneas, de qué aspecto escoger usted del servicio militar. Entonces, decidí ser, o me gustaba, o me sentí atraído por las obras, por el servicio, otra vez, me jaló la vena del servicio al público, y ingresé al cuerpo de ingenieros militares. Estuve trabajando en el cuerpo de ingenieros militares, me recuerdo mucho, mi primera unidad, cuando me gradué, en el año 1987, 86, 87, me gradué de teniente en el ejército, y me enviaron a un proyecto, a una carretera terciaria, en Caño Dorada, en ese entonces, en un área que estaba entre Antioquia y Santander, que se llamaba el Magdalena Medio, es decir, bastante pesada esa área, un área con una población bien difícil, bien vulnerable, un área en medio de una violencia tremenda, y allí, pues, llegué y me encontré también con esas personas vulnerables, y empezamos a hacer un trabajo muy importante, aparte de hacer la obra, aparte de estar con temas de manejar topógrafos, la maquinaria amarilla, hacer los trazados, hacer el escapote, hacer la, bueno, todos los ítems que tiene, el trazar y hacer una vía de penetración, adicionalmente eso también estaba yo con la población, entonces empecé a, bueno, esta población, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Siempre he dicho que no hay que dar el pan un día, y no volver, sino enseñar a pescar, entonces empezamos a hacer, organizar un grupo de personas allí, con los militares que estábamos, y vamos a alfabetizar a estas personas, que no sabían leer, no sabían escribir, era una vía de penetración bien en la selva, en la selva de Lopón, y empezamos a, precisamente a culturizar a esas personas, veía que las, unas serpientes, y unas cientes con serpientes, y eso, y se morían porque no podían salir, o se irían con cualquier arma cortopunzante, y ahí quedaban, porque no podían salir, entonces vamos a, de una vez a practicar lo que aprendimos con velos, entonces empezamos a hacer cursos de primeros auxilios, como atender un accidente o pico, como atender una herida, como atender, bueno, diferentes temas, y logramos formar una, una comunidad, que en ese entonces, no existía, la palabra resiliencia, para la gestión integral de riesgo, pero yo digo hoy alguna comparación, algún paralelo, y digo, bueno, empezamos a formar comunidades resilientes, empezamos a darle esas herramientas, precisamente de fortaleza a esa comunidad, a esas herramientas, para que estuvieran preparadas, para una emergencia, que estuvieran preparadas, para cualquier evento que les pudiera pasar, y aparte de eso, les enseñamos, cómo poder vivir en comunidad, cómo poderse colaborar el uno con el otro, cómo mejorar sus casas, sus construcciones, con las mismas máquinas del ejército, entonces le hicimos algunos refuerzos, cuando había una quebrada, que pasaba por ahí, que siempre se llevaban, le hicimos algunos muritos, ahí como, como unos terraplenes, como para ayudarles un poquito, entonces yo digo, que esa fue mi primera, la experiencia con la resiliencia, encontrar una población, porque, sí, encontrar una población, como desfavorecida, una población, bastante afectada, bastante vulnerable, bastante olvidada por el gobierno, porque no había nada, tenía que salir de mula, donde estaban horas y horas, en una mula, caminando, a veces caminando, cuando llovía mucho, y empezamos a trabajar por fortalecer esas comunidades, y allí pues, fue mi primera experiencia, como en formar resiliencia, eso fue hacia el año, como te dije, desde entonces, mi querido y estimado Henry, pasé por, por 20 años de carrera militar, en donde estaba, estuve en territorios bastante difíciles, en el Amazonas, recuerdo que estuve como dos años en la selva, y también, era el mismo tema, volvíamos a repetir la misma acción, en Santander, en Boyacá, estuve por el sector del Huicán, por todo ese sector, bien vulnerables, bien vulnerables, bien pobres, pero, sin embargo, volvíamos y volvíamos, insistíamos en, en repetir la misma acción, una vez terminé mi ejercicio, en el ejército, yo dije, bueno, ya, por el grado, me estoy alejando de la comunidad, entonces, por esas cosas de la vida, me dijeron, quiere pertenecer a la protección civil, bueno, defensa civil, como se llama en Colombia, ah, claro, era una oportunidad magnífica para mí, yo dije, no, yo sí quiero, claro, obvio, entonces, me enviaron a ser el director de la defensa civil, del departamento de Magdalena, también, en ese entonces, fue hacia el año 2004, y estudié 15 años, de director de defensa civil, del departamento de Magdalena, trabajando, obviamente por las comunidades, formando comunidades, y estando en los pueblos, estando en los barrios, capacitando a esas personas, hoy en día, creo que hay un trabajo muy interesante, en la ciudad de Santa Marta, se llama Comité Barriales de Emergencia Cobaza, donde, pues se logró, a través de esa insistencia, con los diferentes entes políticos, y de gestión de riesgo, de la época, que lograran, por fin, como formalizar ese proyecto, de tener comunidades resilientes, en los barrios, y empezaron a formar esas comunidades, allí, paralelamente a eso, estuvimos trabajando, también, otros temas, con la infancia, con la adolescencia, y de repente, y por cuestiones del destino, me enviaron al Japón, estuve en el Japón, con la cooperación japonesa internacional, de repente, caí en un tema, que se llama, BOSAI, que en otras palabras, en japonés, es como gestión del riesgo, y estuve dentro de ese rol, aprendiendo muchas cosas, de las cuales, me impactó mucho, algo que se llamaba, Isaac A. Lugaravana, que era, la caravana de la rana, y yo dije, ah caramba, la caravana de la rana, ¿por qué no podemos llevar estos ejemplos a Colombia, la caravana de la rana? No sé si estoy hablando de largo, Henry. No, no, sigue, sigue que yo estoy escuchando, y luego yo te voy a hacer unas reflexiones, acerca de todo lo que has hablado. Ok. Vale. Tuvimos entonces, en la caravana de la rana, y me pareció interesante, ¿no? Yo me puse a reflexionar, hoy tantos años trabajando, con la comunidad, hoy tantos años trabajando, con el ejército, ya casi llevaba como 10 años, en la defensa civil, y cómo no se nos había ocurrido, que la cultura se empieza a cambiar desde los niños. Siempre decíamos, bueno, bueno, ¿por qué estas personas que no hacen, hacen caso a misa, o a los planes de emergencia, o a los planes de evacuación, o a cómo sea, por qué hay personas que no saben manejar un extinguidor, ¿no? Pero los japoneses sí, la tenían clara. Los japoneses sabían que, la cultura, se cambia, en los niños. Y eso era el programa Isa Caeru Caravana, la caravana de la rana. Entonces, regresé para Colombia, y vine con la idea de, hacer aquí, la caravana de la rana. Y empezamos, a trabajar duro, con elementos didácticos, con elementos prácticos, y diseñamos, al estilo, criollo en Colombia, la caravana de la rana. y le llamamos, resiliencia para niños. Y ese título, de resiliencia para niños, empezamos a, a posicionarlo, en diferentes escuelas, colegios, empezamos a hacer ejercicios, con, con los niños, enseñarle a un niño, a cómo, manejar un extinguidor. y, y ese, precisamente, ese, ese momento tan importante, de poder, ver esa, esa, esa alegría, que le ponían ese entusiasmo, que le ponían, esos niños, a todo ese trabajo. Y dije yo, pues, esto debe ser muy importante para ellos. Y tuvimos la oportunidad, por más de dos años, de estar, en, aportándole a diferentes colegios, institutos públicos, vulnerables, en Santa Marta, ese tema. Y no es otra cosa, para no hablar mucho de, 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 de psicología, que lo que uno aprende, entre los, siete, y los doce años, nunca se le olvida en la vida. Entonces, empezamos a trabajar con ese tema, Henry, y de repente, presentamos algún día, ese tema, en una plataforma de Naciones Unidas, y nos ganamos, nos reconocieron a nivel regional, y todo ese tema, la, la resiliencia para niños. Bueno, entonces, eso sirvió, como hacer, hacer un cambio en mi vida. Y ahí hubo, un cambio total. Dije, bueno, si yo venía desde 1987, trabajando con las comunidades, dándole estos aportes a las comunidades, eh, y ahorita, empezamos a trabajar, a hablar con niños, y empezamos a cambiar también, conciencia de niños. Entonces, eh, me encontré con una persona, en mi trasegar, que se llama, Henry Peralta. Entonces, me dijo, venga, le doy, las buenas nuevas. Entonces, mi amigo Henry Peralta, me sentó un día en Cartagena, no se me podrá olvidar nunca, estábamos en un congreso, de ciudades resilientes, o cómo hacer resiliencia comunitaria, algo así. Y me dijo, mire, la resiliencia es esto, y las buenas nuevas son así, 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 así. Y los apóstoles, me habló de los apóstoles de la resiliencia, y me abrió de su libro, y me habló de todo, leí su libro. y definitivamente dije, no, pues, mi vida, yo pienso que, en adelante, llevo muchos años trabajando en esto, vamos a hacer un, una, un alto en el camino, vamos a, hacer una reorganización, y vamos a empezar a hacer temas, ya, o trabajar en serio, con la resiliencia, a nivel ya, más estructurado, y ahí, es donde nace, la corporación, promotora de resiliencia comunitaria, cuerpo de resiliencia que hasta hoy existe, y trabaja con colegios, trabaja con niños, trabaja con las comunidades, formando comunidades resilientes, y es una organización, sin ánimo de lucro, que no gana nada, gana la satisfacción, de poder ayudar a todos esos niños, y así lo hemos hecho con, nuestro equipo de trabajo, y eso, eso es una historia, hasta ahí, empezó, como otra etapa, en mi vida, y empezamos entonces, a mirar, desde otro punto de vista, la política colombiana, y cómo, hacemos resiliencia, ya a nivel nacional, ya vino el campo de ciudades resilientes, que estaba dirigida, a la gobernanza de las ciudades, ya vino un tema importante, que fue el haber cambiado ya, duré 15 años en la protección civil, terminé mi tema en la protección civil, por el tema este de la resiliencia, alguien me dijo, venga, necesito que me acompañe, la Unidad Nacional de Gestión de Río, que vamos a hacer la estrategia nacional de resiliencia, esta persona, muy amablemente, pues, me invitó a participar, en la Unidad Nacional de Gestión de Río, en Colombia, a trabajar temas de resiliencia, sí, a trabajar temas de resiliencia, desde, la Unidad Nacional, y empezamos a construir, esta estrategia nacional de resiliencia, que hoy por hoy, pues, todavía está en proceso de construcción, ya llevan como dos años y medio, en esa construcción, Colombia resiliente, Colombia más resiliente, pero, hicimos el primer aporte, el primer del verito de arena, ya a nivel político, ya a nivel nacional, sobre, esta, cómo iba a ser la estrategia, nacional de resiliencia, se firmaron algunos convenios, desde ahí, con, eh, las Naciones Unidas, la Unidad Nacional, para la estrategia de resiliencia, y siguió, siguió este trabajo, pero la vida, como sigue y continúa, entonces, en otro, en otro golpe del destino, me volví a encontrar con mi amigo Henry, en Cali, en una, en una reunión, y, 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 resulté en las Naciones Unidas, ya, ya llevo, eh, exactamente, 18 meses, trabajando, como asesor de la Oficina de las Naciones Unidas, ante el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres de América Central y República Dominicana, donde también, eh, desde aquí empezamos a aportar, eh, el concepto de resiliencia, empezamos a aportar otros conceptos más importantes, como llevar la resiliencia a la empresa privada, como llevar la resiliencia a la comunidad, como llevar la resiliencia a lo cotidiano, a la vida, a la vida diaria de las personas, a través de otros, otra serie de elementos ya más tácticos, ya más, de orden estratégico, pero, pues, en resumidas cuentas, me gasté 25 minutos de edad, la vida no es nada, gente. Pude contar mi vida casi en 25 minutos. Y, has hecho, has hecho un buen resumen, has hecho un buen resumen, de, de, de todo ese trasegar, y por eso, en este programa, iniciamos así, escuchando al invitado, y escuchando al ir en resiliencia, para que nos cuente, en unos minutos, cómo ha sido ese trasegar, por la vida, cómo ha sido ese trasegar, cómo ha, cómo ha ingresado a este tema, de la gestión del riesgo, vemos desde, desde lo que cuentas, desde niño, ¿sí? Es interesante que todos los que están escuchando ahora, vean que, detrás de Eduardo Vélez, ha habido una vocación de servicio, desde niño, cuando, cuando fuiste, bombero, ¿no? Bombero, con los contados inicialmente, y cómo también, esa vocación de servicio, hizo que, que pudiera estar en el ejército, y que el ejército, pudiera ver las realidades, del territorio colombiano, de la, de la vulnerabilidad, que se vive, en algunos territorios del país, y la oportunidad también, a través de ese rol, que ejercías, como servidor público, el poder desarrollar, y ayudar a, a las comunidades, ¿no? Eso, obviamente, ha generado, en ti, esa, ese fortalecimiento, de esa vocación de servicio, del conocimiento, de las, de la realidad, porque lo que vemos, es en, en lo que has contado, en tu trabajo, en ese traslegar de la vida, has podido, podido, vivir en carne propia, vivir en carne propia, en la realidad, de las poblaciones, y, y yo quiero detenerme, en un punto importante, de, de Eduardo Vélez, cuando llega, a la, a la defensa civil, colombiana, una institución, muy reconocida, también, desde hace muchos años, antes de la existencia, de la, de las leyes, y de los decretos, estos que hoy nos rigen, pues la defensa civil, siempre ha estado ahí presente, precisamente, con ese ánimo, de ayudar, y de, y de, digamos, de atender, estos, estos procesos, y, y sería interesante, dentro de este proceso, recuerdo verte, en algunas noticias, en noticieros, cubriendo, precisamente, esas emergencias, de esas poblaciones, de alguna forma, las que tú tenías relación, y, 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 es interesante que nos cuente, esos 15 años, de trasladar por la defensa civil, cuáles fueron los mejores aprendizajes, que, que te dieron a ti, además de fortalecer, esa, 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 esa esencia humana, de poder trabajar, en, en función, precisamente, de ayudar a las comunidades, cuáles son los mayores aprendizajes, que ese paso por la defensa civil, te dejaron a ti. Bueno, primero, pues, el haber vivido en carne propia, una de las mayores emergencias, bueno, varias, varias de las emergencias, por las que pasó en Colombia, como, el fenómeno, de inundación, que hubo en el 2010, del 2011, donde, el departamento de Magdalena, fue el segundo, departamento más afectado de Colombia, 80 mil familias anegadas, la recuperación, de esas 80 mil familias, el estar, más de, cinco, seis meses, prácticamente anegados, ver la, la, la pobreza, de estas personas, la necesidad, en, acompañarlos en carne propia, pues, es, bien, bien difícil, ¿no? Enfermedades, muertos, en fin, tratar de ayudar en medio de la, de la, de la emergencia, que duró tantos años, ¿viste? ¿Se acuerda? Que se rompió el canal del día, que se inundó, el departamento del Atlántico, se inundó el departamento de Bolívar, bueno, un demasiado, demasiadas, demasiadas emergencias, demasiadas necesidades, pero ahí estuvimos trabajando. Otro tema que me marcó bastante, bastante, quedé bastante impactado, fue el tema de Mocoa. Mocoa. Fue, fue difícil, sí, fue difícil, en el Putumayo, en la, la avenida torrencial, estuve ayer, al otro día, de haber pasado, a la madrugada siguiente, y, pues, ha habido un, un problema, hay bastante complicado, muchos muertos, muchos heridos, destruimos, por una semana, rescateando de búsqueda, rescate de bebé, de niños, sin los recursos suficientes, ese, ese, ese dolor, que se sentía, dolor, que se sentía, a nivel comunitario, esa impotencia, que se sentía, en la comunidad, pues, eso marca, Henry, eso marca, o sea, poder haber vivido, esas experiencias, que por decirte algo, fueron las dos más impactantes, pero, obviamente que, a lo largo de tantos años, atendimos demasiadas emergencias, muchas emergencias, y vivimos, y las atendimos con, el, agua, al pecho, en house, con lluvia, con hambre, viviendo la emergencia, así que, pues, cuando alguien te habla, de gestión de riesgo, y alguien te habla, de, de, busque y rescate, o alguien te habla, de reducción, o de conocimiento del riesgo, pues, tú por lo menos, ya tienes, esa experiencia, no es de un libro, o, ajá, correcto, leerlo en un libro, leer un libro de gestión de riesgo, es fácil, yo puedo leer el libro, y puedo llegar a una clase, y tal, una clase magistral, si yo me lo aprendo en memoria, pero vivir la experiencia, vivir, estar emparrado, estar, metido, en una selva, sin comer, con sed, trabajando, 24 horas, 24, 7, ayudándole a la comunidad, y sobre todo, acompañando a la comunidad, a ese, a sentir ese, ese dolor, y estar, y abrir la mano, ahí acerca, en primera línea, eso, hace que tú construyas, otra concepción, sobre qué es un desastre, hace que construyas, otras acciones, sobre cómo ayudar a las personas, y es por eso, que yo pienso, que hasta el último, día de mi vida, o hasta por lo menos, donde tenga la, fuerzas, estaré trabajando, en estos temas, de la gestión del desastre, tratando de ayudar, a la comunidad, tratando de mirar, cómo podemos mejorar, estos aspectos. Eduardo, eso, eso significa, que con esa experiencia, que tú nos estás contando, que es valiosa, porque has vivido, en carne propia, el sufrimiento humano, y también la forma, en cómo ayudar, en esas condiciones, ¿hoy vale la pena, en ese marco, de lo que tú has visto, has vivido, ¿realmente vale la pena, construir resiliencia, para que esas cosas, no ocurran? Sí, realmente, el concepto, el concepto de resiliencia, es un concepto, que se debe, de apreciar, o se debe leer, muy despacio, cada, cada tema, o cada, ciencia, tiene, su definición, de la resiliencia, a veces, a veces nosotros, a la ligera, tomamos la definición, de la resiliencia, desde el punto de vista psicológico, que es la que, las personas más, más saben, pero, nosotros, hacia el año, el 99, 2000, empezamos, a, mirar, un aspecto más, de la resiliencia, no desde el punto de vista, de reponerse a los dolores, sino es fortalecerse, para que los dolores, no sean tan duros, ¿sí? De poder tener, esa capacidad, de absorber el golpe, ¿sí? Y después de absorber el golpe, poder tener, esa capacidad, de, transformarse, poder tener, esa capacidad, de adaptarse, y después, recuperarse, pero, es, la resiliencia, no viene, después de un, de un desastre, o después de un dolor, la resiliencia, se construye, antes, mucho antes, donde, empezamos a construir, unas capacidades, para, precisamente, poder, resistir, ahí es donde, es, lo importante, de conocer, nuestro concepto, de la resiliencia, para la gestión, integral, de riesgo, de desastres, la resiliencia, es un tema, mirar despacio, se debe leer, con letra, muy menuda, y se debe analizar, cada, una de sus componentes, resistencia, absorción, transformación, adaptación, y recuperación, es la capacidad, de lo que le nombré, pero que tiene una comunidad, y una sociedad. Eduardo, excelente, lo que planteas, porque, nos está dando, la razón, lo que estamos impulsando, desde hace varios años, hay una gran red, precisamente, de personas, organizaciones, trabajando, en pleno de la resiliencia, que si bien es cierto, históricamente, hemos intervenido, las vulnerabilidades, hemos intervenido, algunas amenazas, hoy, la resiliencia, parece como algo positivo, y propositivo, que precisamente, permite, como tú decías, fortalecer capacidades, para que, cuando ocurran los dolores, pues no, los podamos soportar, de manera mucho más, digamos, más adecuada, ¿no? En ese sentido, Eduardo, también, hemos visto, pues que, tú has, has trasegado, de ser bombero, de ser militar, de ayudar, luego, ya desde la, desde la vida civil, haciendo un aporte importante, en tu región, o en la región del Atlántico, específicamente, como, como, como director de defensa civil, y luego, también, nos gustaría mucho, que nos comentaras, ese trasegar, que has tenido, que has empezado, también a trabajar, desde el punto de vista, académico, ¿sí? Desde la academia, porque vemos, también, que ha sido un espacio, donde tú empiezas, también, a toda esa experiencia, que durante muchos años, te ha marcado, y que, en la cual, has participado, esa también, nos permite, también, a través de la academia, poder, aquellos que se están formando, en el tema, la acción del riesgo, sé que haces parte, y haces cátedra, en algunas universidades, también, del país, Colombia, a nivel internacional, cuéntanos un poco, acerca de la importancia, que tiene, en la educación superior, y también, en la otra educación, tú hablabas de los niños, sí, la importancia, de poder educar a los niños, pero ahora, vámonos, en el tema, de la educación superior, ¿por qué crees, que es importante, incorporar esos temas, de la resiliencia, en la educación superior, de tu experiencia? Bueno, en este tema, de la gestión del riesgo, hay que construir cátedra, Henry, hay, algunos estudiosos, o científicos, de la gestión del riesgo, que han construido, la cátedra, desde, la teoría, es importante, es importante la teoría, no digo que la teoría, no sea importante, en el tema de la gestión del riesgo, pero debemos de mirar, o darle una mirada más práctica, una mirada más social, porque realmente, el riesgo, se construye, en la sociedad, el riesgo, es un producto, un subproducto, de nuestro desarrollo, diría yo, y ese subproducto, de nuestro desarrollo, es donde nosotros, debemos abordarlo, y abordarlo con, temas, de carácter humanitario, entender que el riesgo, de desastres, proviene, básicamente, de la pobreza, proviene, básicamente, de la inequidad, proviene, básicamente, de, ese, esa falta, de, de conciencia, social, de gobiernos, hacia, personas, que están, en, muy, muy vulnerables, ¿por qué, por qué le digo eso? ¿Por qué el riesgo viene allí? Porque, pues, el riesgo es una, fórmula, que combina, la amenaza, o el, o sea, el peligro, con la vulnerabilidad, y las capacidades, si nosotros tenemos comunidades vulnerables, sin nada de capacidades, con muchas amenazas, pues, esto es riesgo, y obviamente, la materialización del riesgo, son los desastres, entonces, ¿cómo, por qué las poblaciones, por qué siempre los pobres, son los que llevan, la, la, la mayor, carga, carga, de la, de la, de los desastres, ¿por qué? Porque no tienen esas oportunidades, y porque son vulnerables, entonces, gestión de riesgo, no es aprender, o, o enseñar a la gente, primeros auxilios, o cómo evacuar, gestión de riesgo, hacer que esa gente, sea menos pobre, hacer que esa gente, tenga más oportunidades, hacer que esa gente, esas personas, tengan más educación, hacer que esas personas, vulnerables, tengan capacidades. O sea, que todo esto, que estás diciendo, puede ir en consonancia, de lo que, en estos días, hemos escuchado, de esa gran campaña, que ha lanzado, la Oficina de Naciones Unidas, con otros aliados, sobre que los desastres, no son naturales, y que hacen parte, precisamente, de fenómenos sociales, ¿cuál es tu posición, acerca de este, digamos, de esta gran campaña, que se está lanzando, después de 30 años, de ya haber, habernos lo dicho, algunos maestros, como Alan Lave, Alan Maske, y todas estas personas, que de alguna forma, han fortalecido, nuestros conocimientos, para hoy, estar impulsando esto, y tratar de llevarlo a la práctica, a través de diversas políticas, ¿cómo ves tú esto, de que todavía, a pesar de que, que hemos avanzado, seguimos diciendo, y hablando de desastres naturales? Bueno, los desastres, evidentemente, desde el punto de vista, histórico, han tenido, una relevancia, o un contexto, de orden religioso, desde hace muchos años, nosotros, debemos de tener, para poder mirar los desastres, con una mirada amplia, una mirada holística, una mirada, sistémica, debemos de, poder, mirar, qué son las dinámicas, qué es la dinámica natural, cuál ha sido la dinámica, de la tierra, cuál ha sido la dinámica, nuestra dinámica social, cómo nosotros, hemos interpretado, cómo el desarrollo, ha cruzado, esas dos dinámicas, para poder, ponernos en riesgo, ponernos a salvedad, generalmente, hemos tenido, unas, unas, acciones, no muy buenas, de desarrollo, especialmente, en Latinoamérica, donde, vuelvo, la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades, ha sido, como, la línea de acción, de ese, de ese desarrollo, y, nos ha golpeado, muy duro, según, el informe, de Germán Guas, casi, de los días, primeros puestos, un, un, 60, 70 por ciento, son países latinoamericanos, entonces, ahí, vemos reflejado, pues, que la dinámica, no lleva a un equilibrio, nosotros debemos de guardar, una, una dinámica, muy importante, un equilibrio muy importante, entre la dinámica social, y la dinámica natural, pero, definitivamente, con vulnerabilidad, con pobreza, con inequidad, no podemos hacerlo, nadie va a comprar, nadie tiene, dinero para comprar terrenos, seguros, o la gente que emigra, del campo a la ciudad, y hace, los cinturones urbanos, densos, donde no hay servicios públicos, y donde, no hay un desarrollo territorial, o un uso de los suelos delimitado, pues, se van a, están haciendo los asentamientos, que ponen en riesgo a las personas, entonces, esto, la vulnerabilidad, es el componente humano, del desastre, si hay un componente humano, del desastre, como, como uno le decía, hermano chiquito, que, dígame, que es natural, y que es artificial, ah, profesora, la montaña, es natural, es un árbol natural, y el edificio, no, es artificial, hay lagos naturales, y lagos artificiales, pues, obviamente, los desastres, son artificiales, y los vamos a, a nombrar así, claro, los desastres serían, los desastres no son naturales, son, son artificiales, eso me parece, un elemento importante, Eduardo, ya hemos hecho un recorrido, digamos, de, desde tu infancia, hemos pasado, por, tu juventud, en el ejército, tu, tu inicio, digamos, de otra etapa, en la defensa civil, luego, vamos a la unidad nacional, de gestión de riesgo, y ahora, nos gustaría, que nos contaran, esos grandes proyectos, y esa gran representación, que se estás haciendo, y me siento orgulloso, pues, de ser colombiano, igual que tú, eres colombiano, es una gran representación, en un gran, en ese, en esos países, hermanos de Centroamérica, tratando de ayudar, y apoyar, desde tu, desde tu rol, que hoy, planteas, desde, desde estas grandes agencias, internacionales, nos gustaría mucho, que nos contaran, cuál es, ya viendo, ya teniendo una visión, mucho más amplia, de región, sí, porque, venías desde un conocimiento, nacional, y tal, y ahora estás enfrentado, a un contexto regional, ¿cuál ha sido la experiencia, que has tenido tú, en el trabajo, que desarrollas hoy, como líder de residencia, en esta gran región, hermana, de Centroamérica, del Caribe? Bueno, es un contexto diferente, aquí, no solamente, estamos lidiando, con, la gestión de riesgo, de un departamento, de una ciudad, o de un país, realmente, son siete países, donde, cada país, tiene una cultura, diferente, unas amenazas comunes, pero una cultura diferente, y cada país, debe, desarrolla, unas políticas, nacionales, pero que las cobijan, afortunadamente, una política regional, que es la política, centroamericana, para la gestión, de las riesgos de desastres, que ha sido, un buen experimento, debían los demás países, conocer el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, es como la Unión Europea, pero aquí, aquí en nuestro territorio, América Latina, hacia allá se quiere, hacia allá se quiere, hacia allá se quiere, hacia esa, hacia esa integración, hacia esa integración, centroamericana, entonces, se han tratado, hay un parlacema, hay un parlamento centroamericano, hay unas leyes comunes, centroamericanas, y entre esas leyes comunes, centroamericanas, hay algo muy importante, el tema de la gestión de riesgo, le han dado relevancia, entonces, tenemos la política centroamericana, y entonces, la política centroamericana, como que, arropa a todos los países, y todos los países, tratan de cumplir, esa política centroamericana, que afortunadamente, hace unos pocos años, fue alineada al marco de Sendai, entonces, las líneas de acción, de esas políticas centroamericanas, están centradas, con las prioridades, del marco de Sendai, y vamos en ese camino, no ha sido, no ha sido fácil, ha sido un camino, complicado, pero vamos caminando, en un buen rumbo, ahorita con el tema, del COVID-19, fue un ejemplo, pues muy importante, a nivel mundial, lo que hicimos, desde la región, porque tomamos, esa pertenencia, de los países, los presidentes, se unieron juntos, hicieron un plan, para la, para utilizar, de poder, hacer, la, la contención, del COVID, se dictaron, unas normas, en conjunto, se hicieron, unos planes, en conjunto, desarrollamos, unas herramientas, tecnológicas, y metodológicas, en conjunto, que, ha sido, exitoso, pues para poder lograr, esa contención, del COVID, ahorita, ya está abierto, pues la mayoría, de los países, pero también, fue una determinación, en conjunto, o sea, aquí se hacen, unos temas, desde una mirada regional, no ser tan individualistas, como naciones, sino, mirar, o tener una mirada, regional, sobre, estos aspectos. Me gustaría mucho, que, que en ese espacio, en este espacio, que estamos viendo acá, en Ciencias de Resiliencia, hemos visto, como, del trabajo, que tú lideras, se está impulsando, esto que comentas, de la plataforma, que me parece, una muy buena práctica, de experiencia, a replicar, en todo el mundo, en todas las regiones, como es esto, de la plataforma, de información, que tiene CEPREDENAC, hemos visto, como, desde esta, desde esta plataforma, es posible, hacer un seguimiento, en tiempo real, cuéntanos un poco, de eso, porque a mí, me fascina mucho, el tema, de la tecnología, y de ese trabajo, que se está desarrollando, en Centroamérica, pues como para ponerlo, también de ejemplo, en los dos países, de una buena práctica. Sí, especialmente, se está haciendo, una práctica interesante, porque logramos, construir una herramienta, una aplicación, no una aplicación, de seguimiento del virus, sino una aplicación, para la gestión, de riesgo de desastres, donde, logramos conformar, precisamente, los elementos de amenaza, integrar los elementos, de vulnerabilidad, integrar esas capacidades, integrar la información, pero espacial, en tiempo real, integrar la información, territorial, en tiempo real, y poderle proveer, a los tomadores, de decisiones, esa información, rápida, esa información, oportuna, esa información veraz, y llamamos aquí, muy cariñosamente, para que puedan tomar, decisiones informadas, o sea, lo más importante, que puede hacer un líder, un líder social, en el día político, especialmente, es poder tomar, una determinación, o una decisión, de manera informada, pero informada, científica, y técnicamente, se ha logrado, especialmente, en los escenarios complejos, que son los escenarios complejos, son los escenarios, que forman amenazas, en presencia del COVID, no es lo mismo, atender, un huracán, con COVID, que atender, un huracán, sin COVID, sí, los procedimientos, son diferentes, la alerta, a la exposición, debe ser más temprana, todavía, y, 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 y ser más concreta, para poder tomar, algunas determinaciones, sobre los planes de respuesta, entonces, lo que se ha tratado, con esa herramienta, es llevar, la tecnología, al servicio, de la comunidad, hemos contado, con unos socios importantes, como el SICA, como la NASA, que ha sido, se ha comprometido, en este proyecto, también, otras, instancias, importantes, el Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas, para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Cooperación Suiza Internacional, la Operación Internacional, de la Cruz Roja, en fin, USAID, se han comprometido, con este, con este tema, con esta herramienta, y, finalmente, hemos logrado, tener un buen desempeño, y un buen desarrollo. Este mes, es un mes, muy especial, ¿no? Porque estamos, conmemorando, el Día Internacional de Reducción de Desastres, se conmemoró, el día 13, de octubre, pero que estamos viendo, que, pues, normalmente, año a año, se conmemora un mes completo, a veces dos meses, y vimos como este año, muchas organizaciones, de todo tipo, sector privado, comunidades, sub-NG de gobiernos, han conmemorado, de diferentes maneras, este Día Internacional, ¿cuáles creen, cuáles crees tú, en el marco, de lo que se celebra, en este año, son los grandes retos, que debe, debe asumir, el mundo, ya hablándolo, un poco de manera global, pero también, bajándolo un poco, lo regional, para, para construir esa, esa, bueno, hacer esa reducción del riesgo, pero que nos lleve a la, a construcción de resiliencia, ¿cuál, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, eh, vivencial, eh, si tú pudieras recomendar, ¿cuáles serían, las mejores recomendaciones, para llevar a la práctica, la reducción del riesgo, con, con el miras, de construir resiliencia? Bueno, principalmente, en este año, en la meta, hay, más países, con estrategias, de reducción de riesgo, nacional y local, esto es nuestro propósito, eh, inclusive, el eslogan, es, todos gobernantes, entonces, eh, este año, que se vence, siete, siete, siete años, siete metas, tenemos la meta E, y la meta E, se vence precisamente este año, el 2020, son, eh, hemos tratado de que muchos países, precisamente tengan, esas estrategias escritas, esas estrategias probadas, para la reducción del riesgo de desastre, entonces, el, el objetivo principal, o, o la, la acción principal, para el 2020, para el 2020, es que podamos, eh, llevar, o llegar, a muchos más países, a muchas más ciudades, con estrategias. Si tenemos estrategias claras, si tenemos estrategias comprobadas, si tenemos estrategias, eh, construidas, desde la sociedad, muy seguramente vamos a lograr una reducción sustancial, del riesgo de desastre, y muy seguramente vamos a poder lograr el objetivo de, de Sendai, eh, menos muertos, menos heridos, menos infraestructura dañada, y vamos a poder lograr avanzar. Entonces, el reto, el reto para este 2020, es que los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, le den un vistazo, a esa estrategia, si ya están construidas, démosle una regresiónita. Si no están construidas, o están en proceso de construcción, perdón de construidas. Pero, fundamentalmente, si cumplimos esa meta, a nivel global, estamos haciendo un gran aporte en la revisión del riesgo de desastre. Muy bien, Eduardo. El día de hoy estamos conversando con el líder en resiliencia, Eduardo L. Soto, de Nacionalidad Colombiana, ahora está en Guatemala, precisamente apoyando varios procesos a nivel internacional, con el CEPREDENAC, la Oficina de Naciones Unidas para Recusiones del Riesgo de Desastre, y el día de hoy hemos conversado con Eduardo sobre algunos aspectos importantes de la resiliencia de lo humano, pero también de lo profesional, de lo organizacional, y los grandes retos que este concepto lleva. Hemos visto desde el inicio del programa, para los que se conectan en este programa, Cielo y Resiliencia, cada semana, los jueves, de seis a siete de la noche, ahora Bogotá, Colombia, tiene la oportunidad de dar a conocer, de presentar, ese lado humano, de esas personas, que de alguna forma, vienen con un proyecto de vida, ya hace muchos años, precisamente aportando, desde su caso, desde su disciplina, la ingeniería, la antropología, la sociología, la protección civil, de alguna manera, aportando día a día, a que este concepto de resiliencia, cada vez tome más fuerza, y que se aplique como algo, precisamente, que ayuda a transformar vidas, y a transformar las realidades. Entonces, ya para ir cerrando esta conversación, querido Eduardo, no te hemos escuchado, me gustaría, me gustaría que, como Bolíen en resiliencia, le dieras un mensaje, ese mensaje a esos jóvenes, tanto de cuerpo, pero también como de alma, y de espíritu, ¿cuáles serían las recomendaciones, que tú darías, para aquellos que tienen los sueños, los que están ahora trabajando, en el tema de la reducción del riesgo, que quieren llegar, digamos, a aportar en grandes organizaciones, como lo estás haciendo ahora, ¿qué recomendaciones darías? ¿Cuáles serían los pasos, claves, que tú recomiendas, para que muchos de los que nos escuchan, podamos seguir el camino, que tú has logrado, de poder ayudar, desde una vocación, desde el servicio social, desde lo profesional, desde lo técnico, desde lo humano, para que todos, de alguna manera, contribuyamos, desde lo que sabemos, desde donde podamos estar, en este, digamos, en este gran reto, que es la construcción de resiliencia. Bueno, lo primero, es irnos hacia el factor humano, nosotros, debemos de, observar, el propio factor humano nuestro, el propio entorno, y la cotidianidad. Construir la resiliencia, no es, irnos a pensar, hacia el futuro, irnos a pensar, en el pasado, sino estar hoy, en el presente. Y desde nuestra propia cotidianidad, de las cosas que pasan, diariamente, iniciar a construir, esa resiliencia. Nosotros debemos de prepararnos, y debemos de enseñar, y replicar, todos los temas, los que sabemos, de gestión de riesgo, en gestión de riesgo, pero también, en las comunidades, crear líderes, o hacer, influencers, que llaman hoy en día, construir influencers, precisamente, para la resiliencia. Henry, son gran influencers, a nivel mundial, en la resiliencia, pero debemos de tener, sus influencias comunitarios, para poder, precisamente, reducir, riesgo de desastres, y poder, salvar días, día a día. ¿Cuál crees, que son esas características, de esos líderes, que nos escuchan hoy? ¿Qué es lo que, qué es lo que cada líder, debe construir? Hay que pensar en lo humano, pero, unas dos o tres, características claves, que usted diga, vea, si usted hace eso, le va bien, y construye cosas. Autoconocimiento. Bueno, se las digo en orden, la diez. El autoconocimiento, es importante, el factor humano, el factor social, el factor de transparencia, el factor de ser una persona, con una lealtad, hacia sus pensamientos, el factor de ser una persona honesta, ayuda en la construcción de resiliencia. Bueno, y hay muchos más. Temos el libro, puedo recomendar, puedo recomendar el libro, Resiliencia, la clave, el primer algo del siglo XXI. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Hemos escuchado a Eduardo Vélez, un gran líder en resiliencia, Eduardo, asesor hoy de la Oficina de las Naciones Unidas, ante CEPREDENAC, desarrollando un trabajo importante, un liderazgo, con otros líderes, que vamos a invitar acá también precisamente, para que nos cuenten cómo ha sido ese trasegar en la vida, cuáles son sus sueños, cuáles son sus aportes frente a esto. Eduardo, pero ya para finalizar, ¿cuál es tu mayor sueño frente al tema de la gestión del riesgo? Como persona y como profesional, ¿qué es lo que tú visualizas que algún día pudiera, todo esto que estamos haciendo, que estamos intentando construir, ¿cuál sería el mayor sueño que, Eduardo Vélez, sea significativo para decir, hombre, valió la pena haberse metido en este tema? Bueno, el cambio de la cultura. Definitivamente nosotros lo logramos, o sea, hay un cambio real de cultura, un cambio real de cultura que afecte toda la sociedad, un cambio real de cultura que esté desde las bases hasta las bases políticas, y que se tomen en cuenta, para la construcción de políticas, toda la base social. El riesgo se construye básicamente en la base social, en la parte donde hay más vulnerabilidad. Si los gobernantes empiezan a solucionar esos problemas, si empiezan a dedicar un poco más su tiempo en mirar los problemas de la sociedad, podemos superar el riesgo. Pero también, con el riesgo vamos a superar la pobreza, con el riesgo vamos a superar la falta de educación, con el riesgo vamos a superar la falta de salud, con el riesgo vamos a superar la falta de vivienda digna. Entonces, si nosotros logramos darnos una mirada hacia allá, hacia las causas de fondo de la vulnerabilidad, porque nosotros llevamos una vulnerabilidad acumulada en nuestros territorios, si nosotros logramos mirar esa causa de fondo de verdad, y podamos hacer esas acciones para mejorar esas condiciones de vida de las personas, obviamente que estamos haciendo gestión de riesgo de desastres, y vamos a mejorar todos como país, y vamos a progresar. Si esas condiciones siguen, esto es un ciclo, porque la plata del desarrollo se va para la tensión de desastres, y vamos a retardarnos más en el desarrollo. Entonces, es mejorar esas condiciones de esas personas, hacer personas menos vulnerables, hacer personas con más capacidad, y tenemos una reducción de riesgo de desastres de forma automática. Eso es lo que yo sueño. Excelente sueño, Eduardo. Y entonces, con esta última reflexión, yo quiero agradecerle a Eduardo por su tiempo. Él nos ha planteado, y yo lo resumo aquí, el riesgo finalmente y los desastres son un problema no resuelto del desarrollo. Es decir, que si nosotros resolvemos los problemas del desarrollo a través de la construcción de capacidades, no solamente vamos a hacerle frente a esos desastres, sino que vamos a hacerle frente a algo que sí podemos anticipar, que es el riesgo, y es, digamos, lo que de alguna manera nos une a todos los que estamos aquí trabajando en pro de la resiliencia, esa palabra que se ha puesto de moda, pero que es una palabra poderosa, que de alguna manera transforma vidas, transforma organizaciones, y que de alguna manera queremos, a través de Epicentro Radio, poder llevar, llevar esa palabra hacia muchos lugares, pero que esa palabra en la práctica la puedan, digamos, expresar los líderes en residencia como Eduardo Vélez. Eduardo, muchas gracias por este espacio que nos has brindado el día de hoy. Fue un espacio magnífico de conocer un poco más de Eduardo Vélez, ya de otra faceta, desde la parte humana, porque también es importante saber que detrás de esos grandes líderes que hacen todos estos temas técnicos, y eso hay personas que de alguna forma están comprometidas con, digamos, con el desarrollo y con las mismas personas, precisamente para lograr construir resiliencia. Muchas gracias Eduardo por tu tiempo, y bueno, sigamos construyendo resiliencia. Por supuesto, Henry, sigamos construyendo resiliencia, un agradecimiento especial, a Epicentro Radio, y especialmente a ti, que ha sido mi sensei, mi norte, durante estos años, largos años de construcción de resiliencia, te agradezco, todas esas enseñanzas de la resiliencia, y vamos a seguir adelante trabajando siempre por la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias Eduardo, y no olviden, el próximo jueves de 6 a 7 de la noche, vamos a tener a otra persona aquí, a otro gran líder de resiliencia. Este mes lo hemos dedicado, y han estado, como ustedes han visto, unos grandes líderes en resiliencia, pero el mes que viene, vamos a tener grandes sorpresas, vamos a tener grandes líderes, aquí sentados también, conversándonos, y compartiéndonos un poco de su experiencia, para que ustedes vean que la resiliencia, no es un concepto romántico, sino que es un concepto real, que se vive, y que se practica. Muchas gracias, y nos vemos el próximo jueves, en este mismo canal. Chao. Gracias, señor. Chao. Chao.